Hola que tal amigos de Kwid Sports, que bueno que estén aquí nuevamente con nosotros apoyándonos en esta intención que tenemos de comunicar noticias deportivas a través de esta plataforma, de esta comunidad que crece constantemente, la de Kwid Sports que vive intensamente la pasión por el deporte. Habló Fuechar, si ustedes lo vieron en el en vivo que hicimos en el lanzamiento de la etiqueta 2023 del Junior de Barranquilla. Habló Fuechar en el evento, dijo algunas cosas en el acto protocolario, pero después en la conferencia, bueno en el tumulto que se armó ahí en el barullo de cables, de micrófonos, de cámaras, de celulares, en fin, entregó detalles muy importantes de aspectos puntuales. Pues inicialmente, la búsqueda de jugadores continúa. Esto dijo sobre el particular en cuanto a plazas y en cuanto a la intención de buscar jugadores en posiciones definidas. ¿Cuáles son esos dos jugadores que nombró, que estaban cerca, que pueden quedar esta semana o las otras? ¿Cuáles son esos nombres que se están barajando para llegar? No, 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 no quiero dar nombres, pero estamos trabajando con el profe, sobre todo estos dos partidos, podamos tomar unas decisiones sobre otro delantero, un volante ofensivo y un defensa. También se refirió al tema Brian Alemán. Quizás entre hoy y mañana, dice él, se puede dar la confirmación de esta negociación, que ha tenido todo tipo de trabas, de dificultades, pero parece estar encaminada definitivamente. Así que hay que estar atentos, porque muy pronto, de lo que se puede pensar, pudiera estar ya confirmado Brian Alemán como nuevo jugador del Junior de Barranquilla. Don Juan, usted tiene una experiencia en negociar grandes jugadores, la experiencia la tiene. ¿Por qué lo de Brian Alemán ha dado tanta vuelta y se dice desde el extranjero que retomaron la negociación? ¿Cuál es el problema que hay ahí? No, sabe que todas estas negociaciones es cuestión de dinero, son unos pesos más, y en eso estamos, y de pronto lo de Brian lo podamos definir hoy o mañana. ¿Ustedes insisten con ese jugador? Estamos muy, muy interesados en ese jugador, pero yo digo que estamos muy interesados y me suben 50 mil dólares. ¿Cuántos refuerzos hacen falta para ya completar el plantel? ¿Cuántos refuerzos crees que hacen falta? El profe tiene la última palabra, si necesitamos el otro delantero, si necesitamos un defensa, y si necesitamos ese volante ofensivo. Sobre el tema Teófilo Gutiérrez, fue muy puntual, dijo que las puertas están abiertas, que el motivo por el cual no se consideró su venida o su vuelta es otro. Escuchen ustedes mismos y saquen conclusiones. Ahora que el profe está libre, ¿hay posibilidad de que vuelva o eso es un ciclo completamente cerrado? Bueno, ese tema lo hemos tocado, pero la posición que estamos buscando es un volante ofensivo o un delantero, yo creo que ahí no encaja Teófilo. Lamentablemente Teófilo ya no puede venir. Lamentablemente, sí. ¿Se cerró las puertas a él? No, cerrarle las puertas no, aquí siempre estarán abiertas, como jugador que le aportó muchísimo al equipo. Bien amigos, la pregunta es, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál es el punto de vista de nuestros videoespectadores en cuanto a lo que ha dicho el señor Fachar? Especialmente el tema Teófilo y el tema Brian Alemán. Por un lado no se contempló lo suficiente, y por otro, en el caso del futbolista uruguayo, se hicieron todos los esfuerzos habidos y por haber para contratarlo. ¿Están ustedes de acuerdo con ese tratamiento? Así como dice el señor Fachar, para un hombre que fue Gloria, que le dio mucho al Junior, bueno, es decisión de los directivos, independientemente de cualquier concepto que yo pueda tener, porque yo simplemente consulto su opinión para ver qué piensan ustedes. Yo tengo la mía personal. Otro aspecto importante, y ese sí que nos dejó muy pensativos, y sobre todo porque a pesar de que en este momento el tema Juan Cruz Real ya hace parte del pasado, de hecho hay un puente entre Juan Cruz y Reyes que fue Julio Comezaña, es decir, después de Juan Cruz vino Julio Comezaña, el señor Fachar prácticamente admitió que se pudieron haber equivocado en Junior, que pudieron haberle dado más tiempo. Claro que en el presente, en ese instante de la historia del Junior del campeonato pasado, pues todos los caminos apuntaban a que Juan Cruz se fuera. Y Comezaña, pues en una oportunidad, pues el señor directivo se refirió a que pasaron cosas extrañas. En el caso de Juan Cruz, el directivo prácticamente admitió que pudieron haber cometido un error por estos factores. Ay, hombre, son... yo creo que todos trabajan, trabajan bien. Bueno, son temas difíciles de calificar, ¿no? No, no quedó contento con esa experiencia. Bueno, no quedamos contentos por lo tanto que le tuvimos que cancelar su contrato, pero de pronto nos equivocamos nosotros, no sé si nos precipitamos en su salida, si le hubiéramos dado más tiempo. De cualquier manera, ahí están las inquietudes del señor Fuachar. Los leo en la caja de comentarios. Espero que se suscriban a nuestro canal Cuide Sports. Activen la campanita de las notificaciones. Y sobre todo, si les parece bien el video, me regalan un me gusta. Si no, un no me gusta. Lo importante es que ustedes estén muy activos ahí en nuestra parte de interacción con todos ustedes. Hasta un próximo video. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.